Este es un proyecto que surge a partir de distintas necesidades, de nuestra parte en particular, a partir de un taller de apoyo a la búsqueda de empleo, en el cual Eduardo junto a la psicóloga Ángela Folino lo estuvieron ejecutando. Por ahí él ampliará un poquito más en qué fue consistiendo. La necesidad del área de ambiente también de darle reutilización a los materiales que son descartados y de la institución de Cáritas también que tiene su necesidad y que seguramente va a ampliar ahora. Así que a partir de eso surgió la intención de armar un taller productivo, concretamente como una prueba piloto, en donde consiste en desarrollar, diseñar y producir ecobolsas. Bueno, contanos un poquito de este taller en la búsqueda de empleo, Eduardo. Sí, es un taller que depende de la oficina de empleo y que está orientado a jóvenes y adultos que están en búsqueda de trabajo. Y lo que trabajamos básicamente es una mirada diferente sobre la búsqueda de empleo. Es decir, esta manera de ver que vamos a trabajar en relación de dependencia o las empresas que van a hacer el llamado, que por ahí hoy está faltando, sería hoy generar nueva propuesta de trabajo. En el taller lo que estamos buscando, si por ahí en algunas líneas de juego y creativa, qué espacios nuevos o propuestas nuevas se nos ocurre que podían existir, inclusive algunas que por ahí nunca se van a implementar, pero que no existen en Villa Elisa. En esa dinámica de búsqueda y investigación apareció esta propuesta de que Carita estaba teniendo mucho material, que había gente de telas, que lo que no venden ellos estaba para reciclar, que era también un problema de ambiente y había cuatro personas del grupo que tenían alguno un conocimiento básico, otro ya un conocimiento más avanzado y otros tenían voluntad de armar este proyecto. En función de eso se armó con una idea de salida laboral y bueno, como el taller apunta al fortalecimiento hacia nuevas miradas de la búsqueda de empleo, nos pareció bárbaro. Y bueno, ahí estamos obviamente recontra contentos porque ya tenemos los primeros indicios de que funciona. Este es el taller, bueno, lo que busca es la construcción de la seco bolsa. Sí, sí, totalmente. Digo, eso, por ahí juntar varias patas de necesidades que tenían que ver también con las necesidades personales de generar algún trabajo, se juntaron y bueno, da como resultado esto, digamos, también desde CARI, también TEMPLEO, la municipalidad, digamos, dio como resultado esto. Estrella Cotet y yo sería la capacitadora del taller. Bueno, evaluando por ahí y seleccionando los materiales, fuimos haciendo tres prototipos, tratando siempre de aprovechar lo más posible el material y bueno, de tratar de darle las terminaciones y la resistencia que necesita el producto para lo que se va a utilizar. En este caso, el material, estamos hablando de jean. Jeans, lonas, por ahí gabardina, todo lo que sea telas resistentes, que por ahí también para la colaboración viene bien todo ese tipo de materiales. Exacto, capacitadora y también, bueno, interante de Caritas, ¿no? Sí, Mariela, hola, buen día. La verdad que nosotros de parte de Caritas queremos felicitar a Eduardo y a Joan, a Tania Estrella por esta propuesta, por esta unión, digamos, tenemos de ideas que se concretó, que a veces uno hablando con personas llega a desarrollar cosas interesantes, nuevas propuestas y realmente estamos de parte de Caritas felices y felicitarlos a todos entonces por esto que salió, que está buenísimo, que se ayuda al medio ambiente, que se ayuda a personas que necesitan empleo, a la comunidad, o sea que se hacen cosas buenas cuando uno tiene buena intención. Y nosotros de parte de Caritas, lo que la idea nuestra era darle utilidad a este salón que estamos concretando, que le falta el piso nomás, y devolverle a la ciudad todo lo que la ciudad aporta, que es muchísimo en cuanto a vestimenta y a la colaboración en todo sentido, porque hace un año atrás que estamos trabajando, que empezamos a trabajar, se nota en las donaciones que se recibe cada vez más y en lo que la gente te comenta lo bien que estamos trabajando. Así que la idea es seguir devolviendo a la comunidad todo lo que la comunidad nos regala, digamos, de una forma o de otra. Exactamente. ¿En este salón que estamos ahora va a funcionar precisamente el taller de donde se van a confeccionar las bolsas? Sí, sí, en este salón y bueno, este es uno de los proyectos y ojalá y se den otros más. Exacto. Bueno, Estrecia, ¿cómo surge la idea de quién fue la idea de comenzar a construir o a confeccionar estas bolsas ecológicas? Bueno, en base al planteo con el que ya venían los chicos, después el tema del diseño es ponerse de acuerdo por ahí y ver las formas más óptimas de realizarlas. También, como te decía hoy, tratando de rescatar la mayor cantidad del material posible. La idea ya venía planteada por los chicos, junto con empleo. Así que bueno, lo que hicimos fue tratar de materializarlo de la manera más apropiada. Exacto. ¿Hoy cuentan con stock de material como para confeccionar o están solicitando a la gente que acerque jean y todo tipo de ropa? Si bien hay un stock, estaría bueno por ahí que puedan acercarnos más. ¿Qué material sería? ¿Qué tipo de...? Sería jean en desuso, retazos también, lona, gabardina, todo lo que sea más resistente, grafa. Igual, lo que sea tela fina también sirve porque se aplican en detalles. Así que cualquier tipo de colaboración es bien recibida. Exacto. ¿Y el taller, qué día funciona? El taller funciona los viernes, de 2 a... o sea, vendría a ser de 14 a 16.30. Y bueno, ahora estamos, como ya arrancamos con la parte de elaboración más en serie, vamos a ver si sumamos unas horas más o desde aquí, cada quien se lleva para elaborar un poco más en su casa para poder justamente cumplir con lo establecido. Esto, si bien no tiene una fecha de culminación, porque en realidad era un proyecto piloto con un grupo cerrado, por eso son tres los integrantes que derivan del taller, como para ver cómo funcionaba esta propuesta, porque ya también venía con un avance de trabajo, ya se conocían previamente. Y bueno, en este mes y alguito ya han podido desarrollar estos prototipos que la verdad han gustado mucho y bueno, en primera instancia estarían absorbidos por la municipalidad. Después, bueno, si hay alguna propuesta, será bienvenida por Cáritas y bueno, en este caso también nos pueden acercar la propuesta a nosotros. Si bien hay un montón de cuestiones que se pueden llegar a desarrollar con el material reutilizado, esta era la primera opción como para empezar a trabajar. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo lleva confeccionar una bolsa? Más o menos entre la ubicación de moldes y demás que hay que ir buscándoles la vuelta, una hora y media, dos horas más o menos. ¿Qué le han dicho en Ambiente? ¿Ustedes se acercan a Ambiente y Ambiente se encarga de distribuirlo? Bueno, en una primera instancia fue presentada a la municipalidad para la aprobación y después sí se arreglará con el municipio la forma correspondiente de entrega.